Senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, de Morena, en el espacio del Partido Verde, hasta por cinco minutos. Gracias, presidente. En este punto que estamos discutiendo, permítanme expresarles que yo vengo de un estado que es Chiapas. Ahí existen dos presas, dos presas hidroeléctricas que abastecen de energía tanto a nuestra entidad como a parte del sureste mexicano e incluso se lleva hasta Centroamérica. Dos presas que son Chicoacén, Langostura y que en meses pasados solicitamos a esta empresa productiva del Estado mexicano, anteriormente una empresa paraestatal, según la Ley de Administración Pública. Aquí se pidió, hoy la Comisión Federal de Electricidad se maneja con mayor sentido de sensibilidad social, cosa que en el pasado la CFE no solamente emitía recibos por el alto consumo de energía eléctrica de una manera abusiva e incluso prepotente. tuvimos eco y hoy la CFE no solamente le lleva energía eléctrica a todos los hogares de México, que es un servicio muy generoso, que es un servicio que ayuda a la población en esta temporada. En esta temporada de contingencia, como ustedes bien saben, los ingresos personales de los trabajadores privilegiaron más a la comida, a los auténticos servicios primarios, como es el agua potable, como es la luz eléctrica y aquí la Comisión Federal de Electricidad ha tomado un papel de no cortar la luz, particularmente en aquellas zonas periféricas que quedarse sin este servicio sería muy lamentable. Y sería muy lamentable quitar este servicio a los hospitales, a las clínicas, porque de esta manera se atiende a los problemas que se derivan del COVID-19. Dentro de estos puntos hay un tema que no puedo dejar de tocar, que es el tema ambiental. Si bien es cierto, hoy se tienen menos recursos para la parte ambiental, pero también es cierto que están llegando a través de los programas a los adultos mayores, a los jóvenes construyendo el futuro, a las comunidades rurales, a los más desprotegidos, a los guardianes de la selva lacandona, que representan el 70 por ciento de oxígeno que le da a nuestra República y un gran porcentaje al continente americano. Por eso hoy esos pulmones ambientales están protegidos, hoy no se están devastando, porque el campesino, la madre de familia o el joven tienen un apoyo directo, eso es el estado del bienestar, eso es lo que pretendemos garantizar para abatir la pobreza y para cuidar de nuestro medio ambiente. Escuché en algunos momentos expresar algunos compañeros y amigos de las comunidades celtales, totziles, lacandones, que dónde iban a trabajar, porque si tenían como área protegida esta selva, no podían cultivar, sin embargo ahora que regresamos y estamos pendientes de ellos, la respuesta es, somos beneficiados de un programa y hoy no estamos pensando en cómo trabajar, en cómo devastar la tierra, que tiene un área protegida, sino más bien estamos en un pensamiento de cuidar lo que nuestros ancestros nos dejaron. Por eso pido esta tarde que acompañemos y que vayamos siempre dispuestos a defender lo único que nos corresponde, el aire que respiramos. Es cuanto, presidente. Gracias, senador Aguilar Ramírez.